Pasó la sexta semana de liga y tuvimos algunas sorpresas. Yo soy Suki y esto es LLA al minuto. Infinity logró sus dos habituales puntos de fin de semana, aunque el domingo no jugó tan bien como se esperaba. Digamos que All Night solo vino a jugar el domingo contra R7, donde logró dar vuelta la partida de manera espectacular y se llevó una gran victoria. Y R7 por su parte, el sábado tuvo un muy buen juego con el cazawindelesa. Una buena sorpresa fue el notable cambio dentro de Isurus, ya que jugaron de muy buena manera y se llevaron sus victorias. Si siguen así, pueden ser un rival de temer. La tabla de posiciones quedó así. En el primer puesto, Infinity con 10 victorias, seguido por R7 y All Night que empatan con 9, luego Isurus con 8 y más abajo en el quinto lugar, un Extend con 5 puntos. Uno más abajo también, Pixel. Aún nos queda una fecha más antes de la siguiente fase, así que nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!